Ahí veamos, Chulada de Mujer, dice Te echo los ojos Los que tienen esa linda joven que estoy mirando ¡Qué miradita! Esa que me estaba tanto, yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara! ¡Qué ojitos bonitos! ¡Qué ojitos que brotan el vuelo del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara! ¡Qué ojitos bonitos! ¡Qué ojitos que brotan el vuelo del amor! ¡Qué chulo son! Son los héroes que alumbran mi alma cuando te miras Cuando me miras Parece que estoy soñando Y no quiero despertando ¡Qué cuerpo, qué cara! ¡Qué ojitos bonitos! ¡Qué ojitos bonitos! ¡Qué ojitos que brotan el vuelo del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara! ¡Qué ojitos un hijo de su CONSTANDRIPS ¡Qué pelojitos que brotan el vuelo del tiempo! ¡Qué perojitos itu no queremos ver Mueady el vuelo del gozo El vuelo del vuelo del vuelo del vuelo del vuelo del pueblo ¡Quéo! ¡ 不要 spiral看看! ¡Qué desconectutto que människascer Lo mas les son las O Londres